Hola, estamos aquí en Mata Redonda, parque ecológico ubicado a 20 minutos de la ciudad de Bogotá, vía Chuachín. Este parque es reconocido por dos zonas principales. Hacia el lado de allá encontramos las Cascadas de la Abuela y hacia el lado de allá encontramos la Laguna del Estumbo. El Parque Ecológico Bueno, hasta aquí nos bajó el río. Llevamos dos horas tratando de llegar al Parque Ecológico, pero no nos podíamos. El Parque Ecológico. Estamos caminando hacia Mata Redonda. Estamos caminando, porque nos cerraron la vía de 9 de la mañana a 11. Día 2 de la tarde a 5. Como nos cuentan, nos están arreglando la vía, están pavimentando, pero hasta el momento no hemos visto nada en la primer máquina. Llevamos caminando aproximadamente 8 minutos desde Bolón de 86, que es el paradero de las bicicletas, donde estaciona para poder esperar que la vía se abre. Estamos llegando al Parque Ecológico Mata Redonda. Iniciamos el recorrido en las Cascadas de la Abuela. Seguidamente estaremos en la Laguna de los Tunas. Dicen que es aproximadamente una hora hacia las Cascadas. Nuestro guía turístico nos estaba esperando. Recomendación número 1. Hay que traer buen calzado para hacer esta caminata. Bueno, llegamos a un punto en el que no hay señalización. Como pueden ver, el camino, mi compañero, el camino era por el que no hay señalización. Subimos. No encontramos nada. No hay ninguna señalización. ¿A dónde vamos hacia allá? Yo creo que sí. Eso parece un camino. Eso. Vamos camino. La Laguna de los Tunas. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos? Allá, allá. Llevamos aproximadamente media hora caminando. Todo el camino ha sido así. En pie. En algunas partes hay mucho lodo. En otras partes hay agua. Pero todo el camino prácticamente ha sido empiebrado. Por acá ya estamos llegando. Uno, dos, tres. ¿Dónde estamos? Pues hay un árbol. Hay matas. Hay vientos de león. Era cuestión de avanzar unos metros más para encontrar el letrero que dice cascada en la bola. ¿Cómo te sientes, Johnny? Yo estoy cansadísima. Y nada, que vemos una cascada. La matas en la cascada. La matas en la cascada. Bueno, después de una recaminata de casi una hora y media estamos llegando a la laguna. Parece que lo logramos. Parece que lo logramos. Parece que lo logramos. Es esta helado. ¡Helao! Un poco difícil el camino, pero parece que llegamos. Una hora y media para ver esta laguna. Ya llegamos, que fue lo importante. Cansados, con hambre, con sueño, pero es un lugar con la pena de la vista. Bueno, ya hemos terminado el recorrido del día de hoy. Aproximadamente cuatro horas y media. Y bueno, es un recorrido muy bonito. Vale la pena que vengan a visitarlo. ¿Cómo te sientes, Johnny? Cansado. Y fueron cuatro horas caminando. Cada trayecto consta de dos horas. Se nos hizo mucho más largo este trayecto de la laguna. Dicen que el camino que conduce a la laguna es el camino real que lleva a Bogotá. Entonces estamos muy contentos de estar acá, de visitar. Y es una experiencia muy divertida. Y sobre todo que pueden encontrar todo este sitio turístico a solamente 20 minutos de Bogotá. No se lo pueden perder. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. El parque ecológico. Matarredonda. Matarredonda. Bueno, pues ya después de la larga caminata y el recorrido por los sitios del parque ecológico Matarredonda, terminamos. Estamos acá esperando que son las 5 de la tarde para poder irnos porque la vía está cerrada a Bogotá. ¡Muchas pat еслиamos acá! Y es del theirónłos de Bogotá. América. Y de Relaciones de Bogotá. ¡Gracias!